La Auditoría Superior de la Federación observó que en Tamaulipas se incurrió en un subejercicio de casi 100 millones de pesos en recursos enviados para fortalecer la seguridad pública. Además, una parte de esos fondos federales etiquetados fueron desviados para otros fines, por lo que se debió reintegrar dichas asignaciones. En 2009, la entidad recibió del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados una partida de $256,201,300, pero el 31 de diciembre de ese año solo había ejercido el 61.9%, es decir, al cierre del año apenas habían ocupado $158,679,800, restando $97,521,600. Ya en el 2010, el subejercicio se siguió arrastrando, pues para abril de ese año apenas se había utilizado el 74.1% del presupuesto del 2009. En la misma revisión, se descubrió que la Administración Estatal realizó transferencias a otras cuentas bancarias propias y de terceros por un monto de $176,000 pesos y se confirmaron depósitos de cuentas ajenas al fondo por $534,700 pesos. Por otra parte, se constató que se realizaron conciliaciones contables presupuestales. Sin embargo, a este procedimiento no se incorporaron los datos reportados en el Sistema de Seguimiento y Evaluación, por lo que no se tuvo la certeza de su congruencia con las cifras consolidadas de los avances físicos y financieros. Tampoco se tuvo evidencia de que el Consejo Estatal de Seguridad Pública realizara conciliaciones para ver el avance de la información programática, presupuestal y del seguimiento en el cumplimiento de las metas, por lo que no se garantizó la certeza de reportes institucionales. No se constató tampoco el registro en el patrimonio del Estado de obras concluidas y en proceso, como la construcción de juzgados y archivo judicial en el Supremo Tribunal en Río Bravo, mejoramiento de espacios en la Procuraduría de Justicia, Academia Estatal de Policía, construcción del CEDES y construcción del edificio B de la Procuraduría en Ciudad Victoria. El Estado tampoco comprobó que la distribución del fondo se hizo en base a los rubros aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y que a su vez tomaron en cuenta los objetivos y plazos comprometidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Por otro lado, durante la auditoría se encontró que el gobierno tamaulipeco destinó 60 millones 893 mil pesos a los municipios, pero no acreditó con soporte documental que la distribución se hizo conforme a los criterios establecidos. La Administración Estatal reportó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, esto mediante el formato único sobre aplicaciones de recursos federales, pero los datos no coincidieron con el informe del avance financiero de los programas del 2009. Tampoco hubo la debida transparencia, pues los informes trimestrales del ejercicio del presupuesto se publicaron fuera del plazo establecido tanto en el periódico oficial como en la página electrónica del Estado. Además, la información consignada en los informes trimestrales del formato único no era congruente con los registros contables y presupuestales, por lo que los datos reflejados no cumplían en calidad y congruencia con la aplicación de recursos del fondo y los resultados obtenidos. La Auditoría Superior de la Federación emitió 39 observaciones, de las que 32 fueron solventadas antes de integrarse a este informe. Las siete restantes generaron seis recomendaciones y una promoción de responsabilidad administrativa. Las solventaciones se fueron respondiendo en el curso de la Auditoría. Telediario Cristina Gómez La Auditoría Superior de la Federación